De acuerdo con cifras del Inegi, en promedio en México las mujeres se convierten en madres a los 21 años de edad. Es necesario pedir a la Auditoría Superior de la Federación un informe del desfalco real de Oaxaca para evitar que por falta de pruebas se venga bajo la petición de juicio político contra Gabino Cue, señaló la diputada local Mercedes Rojas. Morena va a defender que en la elección del Fiscal General del Estado de Oaxaca, el titular sea oaxaqueño, tenga la residencia y conozca la realidad de Oaxaca, afirmó el diputado local Jesús Romero López. José Antonio Hernández Fragua se entregó 30 camionetas a la Coordinación de Servicios Municipales para mejorar la recolección de basura y 20 motocicletas a la Corporación de Seguridad Pública para garantizar la integridad de los capitalinos. Alejandro López Jarquín, edil de Santa Cruz, Bogotlán, gasta más en contratar cantantes que en seguridad pública. Las patrullas están desmanteladas y son basureros, lamentaron pobladores.